Bueno, pues aquí viene una gran verdad. Aquí veo que esta persona está con intención de hablar contigo. ¿Qué querrá hablar contigo? Pues muy fácil. Veo que se siente muy conectado contigo. Además, te ve de igual a igual. Bien, busca cambios. ¿Qué cambios busca? Pues vamos a ver, porque aquí lo que estoy viendo es que esta persona, por los motivos que lo que sea, está un poco insatisfecho o insatisfecha con algo que ha ocurrido entre vosotros dos. A consecuencia de ello, va a hablar contigo. Vais a tener una conversación de por qué se siente como se siente. No le veo con enfado ni nada por el estilo. Lo que sí que está buscando son cambios. ¿Sí? Vale. Vamos a continuar. Quiere asegurarse de algo. Ahí hay algo que le ronda por la cabeza y quiere tener la seguridad de algo. Algo que se ha estado pensando durante mucho tiempo. Ahí hay algo que no le gusta o alguna circunstancia en la que necesita estar seguro o segura. Veo que ha estado intentando... Esto es algo que a ti no te ha comunicado. Se ha aislado con sus pensamientos. Quiere superar esta circunstancia. Porque aquí veo que hay algún problemilla entre vosotros dos que no se ha solucionado durante algún tiempo. Y es algo que le ronda por dentro y quiere saber. Quiere saberlo. Entonces veo que llega una comunicación en la que quiere aclarar cosas. Ahí hay algo que quedó pendiente por decir. Algo que no se aclaró. Se pasó como por alto. Pero aparentemente. Porque en el interior de esta persona se sigue moviendo algo. Bueno, pues ahí veo una circunstancia de desilusión. Me habla una circunstancia de ausencia, desilusión a consecuencia de una ausencia de alegría, de satisfacción. Es como que la chispa, es como que esa chispa ha desaparecido. A consecuencia de algo que ocurrió entre vosotros dos, no se concretó. Y ahí veo una circunstancia que esto ha hecho mella en la relación. Por eso me dice de que existe una desconfianza. Esto le lleva a querer hablar contigo y hablar, pero con detalles, con puntos y señales. Ahí va a estar mandando tus mensajes, quiere quedar contigo, te va a mandar una imitación, porque tiene muchas dudas sobre algo. Ahí está haciendo una pregunta. Dice, oye, ¿por qué estabas ausente? ¿Por qué habían veces que estabas ausente? Esto es una pregunta que se hace. Bueno, pues quiere asegurar, quiere saber. Veo que es una persona con una gran belleza interior. Una persona con muchísima sabiduría, totalmente realizada, tanto terrenal como espiritualmente. Y lo que quiere es una estabilidad. La finalidad de esto es encontrar una, el poder celebrar de que todo está bien, es decir, viene con intención de romper algo, no. La única intención que tiene esta persona es el poder asegurarse de que todo está bien y que esto es algo que le ronda por la mente y ya está. Por eso, por eso, esas dudas las quiere clarificar, para así poder se liberar, para poder dejar de estar pensando cosas que quizás no debería de estar pensando. Por eso quiere entrar en detalles y que esta energía tóxica desaparezca, sobre todo en sí mismo. Y además de esto, quiere seguir hablando sobre planes de futuro de vosotros dos. Seguir apostando por esta relación. Seguir invirtiendo en ello. Comprender. Hacia dónde vais y dejar de desconfiar. Ahí están los caminos abiertos. Por eso es como que va al frente, ¿no? Con honor, con prudencia. Porque ahí pueden haber consecuencias, pero quiere hablar. Y es interesante, porque él quiere hablar para saber si sigue poniéndole ganas a la relación o no. O no. Desde luego ganas de ponerle intención a la relación las tiene. Pero necesita liberarse de una preocupación que tiene. Cuando una persona está dispuesta a dar un paso tan importante, es porque realmente está enamorado o enamorada. Como bien nos dice esta carta. Porque si no lo estuviera, cerraría la puerta, se daría la vuelta. Pero si va al frente, es porque algo siente. Quiere saber si siente lo mismo que él o que ella. Míralo. Está un poco pesimista en si esa reina de copas le ama o no le ama. Y que le diga la verdad. Que si tiene las cosas claras de si realmente le amas. Bueno, bueno, estoy viendo que esta persona está así como muy profunda. En una circunstancia de querer saber más porque quiere también ir más allá en esta relación. Se encuentra un poco acorralado. Está con bastante impotencia. Quiere saber si le amas. Quiere darle luz a este amor. A este amor que siente por ti. Y que si tú sientes por él o por ella también. Quiere hablar contigo sobre esto. ¿Realmente vale la pena hacer cambios? ¿Cambios? ¿O no? Quiere asegurarse. Tengo muy claro. Aquí va a dar un paso hacia adelante muy importante. Y quiera asegurarse de que no va a dar un paso en falso. Vamos a ver. Quiere asegurarse de si le amas de la misma forma que te ama esta persona a ti. Está un poco como haya habido alguna ausencia en la que esperaba recibir más de lo que ha recibido. Quizás hubiera querido que hubiera sido más detrás de él o de ella. O que hubieras estado más pendiente de lo que has estado. Lo que sí es cierto es que no has recibido lo que esperaba. Estaba esperando más. Al querer esperar más se siente con impotencia porque no sabe si realmente le amas. Ahí entran las inseguridades de si le amas o no le amas. Un rey de espadas con un 10 de espadas. Tú imagínate. La necesidad de liberarse de este pensamiento. ¿Qué pensamiento? Pues bien, como estamos diciendo, si le amas, de si le has podido traicionar, de si podría haber alguien más, de si le has dejado de amar. Pensamientos todos de derrota. De dolor. Por eso no tiene más opción que buscar ese nuevo camino, ¿no? Vamos a ver, una nueva oportunidad. Porque si esta persona os ve de igual a igual, ¿por qué no hacer cambios para que esta tortura termine? ¿Por qué no poder hablar del amor? ¿Por qué no? Te puede volver a seducir, dice. Como exactamente, ahí está la cosa de que, como esa chispa parece como que se ha apagado, como nos estaban diciendo, el volverte a seducir, es algo que parece como que se le ha perdido, ¿no? El estar como conquistándote todo el tiempo, intentándote seducir, es como que esto se le ha venido un poco abajo. Y así mismo dice, ¿por qué no lo puedo volver a hacer? ¿Cómo se le ha cortado esa historia? Es como los sueños rotos, ¿no? No está viendo esta oportunidad que hay ahí. Está muy pesimista. Pero en sus manos está. En sus manos está. El quedar contigo y hablar. Para poder volver a encontrar esa estabilidad sin miedos a esta unión. A hablar con profundidad de lo que siente. Además veo que aquí los guías le están llevando a que recapaciten, ¿no? Que deje de tener esos miedos, a que rompa con todo, a que saque la fuerza para encontrar de nuevo esa chispa. Esto ya se le hace muy pesado, tú date cuenta. Una carga emocional increíble. Y además es justo. Ahí está la justicia. Dice, venga, que esto ya se está convirtiendo en una circunstancia en que ya hay que hablar. No puedes estar a la espera todo el rato. No puedes estar a la espera. O sea, ahí está en perseguir sus objetivos. En comprender las cosas. Ser una persona amorosa. Hablar. Sobre la familia. Sobre lo que quiere. Y entender. Y entender cosas. Entender de que esta persona estaba esperando. algo de ti. Y eso ha sido idealizar. Y al estar esperando algo de ti es cuando se ha decepcionado. Pero no porque seas tú quien haya decepcionado a esta persona, sino por las expectativas que tenía hacia ti. Cada uno es como es, actúa como cree que tiene que actuar y todo lo que se dé es bueno y positivo. Las expectativas, las expectativas, los sueños, las ilusiones, todo eso es mentira. Se hubiera disfrutado del momento, no se hubiera desilusionado. Porque, ¿qué es lo que estaba esperando entonces de ti, si tú le has dado todo? Eso es lo que esta persona ha entendido. Que el amor incondicional, el verdadero amor, nunca se espera nada. Porque todo lo que se recibe es bueno. Está bien, porque es honesto o honesta consigo mismo para quitar ese bloqueo que se ha puesto él o ella mismo. Y centrarse en el aquí y el ahora. Hablar verdaderamente. ¿Qué es lo que se le ha acasionado con esto, con este vacío? Pues una desilusión y un dolor, pero a sí mismo. Porque buscabas una seguridad en el amor. Y lo que ha sido es víctima de sí mismo. Por ese pesimismo, desde la justicia divina se ha hecho por ese pesimismo. Esto se le ha convertido en algo karmático por ser tan pesimista. Por haber entrado en esa mentalidad de derrota, de si me están engañando, de si es infiel, si ya no me quiere, de si nada. Bla, bla, bla. Esto ha sido algo karmático por querer asegurar y atrapar algo que no está en su alcance. Ahí hay deseos. ¿Qué desea? Poder estar seguros, segura de qué es lo que hay entre vosotros dos. Porque ya has sufrido bastante. Asegurar y dar luz a esto. Entender. Entender. Vale, bien. Esto lo va a estar entendiendo. Lo que ha ocurrido. Que no tiene nada que ver contigo. Porque esto ha sido estar buscando un culpable. Pero aquí no hay nadie, no hay que buscar culpables. Más la forma de pensar, el haberle puesto mente a esto. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Un apego. ¿Por qué? Porque esa ausencia, ¿a qué puede ser debida? A que la otra persona trabaja, a que la otra persona también tiene cosas que hacer, a que la otra persona tiene su vida. Indiferentemente de que haya un compañero. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Bueno. Ahí hay muchas ilusiones. Ha habido una iluminación satisfactoria. Se va a estar dando cuenta, va a reflexionar perfectamente. Ahí se va a dar cuenta de lo tonto, lo tonta que ha sido. Y que esto, y que realmente aquí hay un amor incondicional. Y que se puede construir perfectamente a tu lado. Esto ha sido un movimiento interno que ha tenido. Que lo deja pasar por alto. Se acaba. Aquí realmente se tiene mucho amor. Mucho amor. Hay una fuerte conexión entre los dos. Y bueno, ahí viene una nueva oportunidad de cambio y estar feliz con la pareja. Volver a formar un hogar. Además ya tenéis una historia. Aquí viene reconciliación. Ha habido cualquier historia entre vosotros dos. Comprende perfectamente que no eres tú, sino él o ella. Y venga, pues con muchas ganas de volver a estar juntos. De volver a invertir en esta relación. El volver a que esa chispa vuelva a venir. A ser más amoroso, más amorosa, más comprensivo, más comprensiva de lo que ha sido. Sentimientos son honestos. La verdad es que ha pasado un momento de transición bastante importante. Pero bueno, ahí llega un progreso en este amor. En este amor. Cuanto amor. Vamos a continuar. Bueno, ahí me habla que llega la... Esto ha servido para una realización consigo mismo. Asume las responsabilidades de la torre que ha acontecido entre vosotros dos. Pero lo que quiere es que le des esa nueva oportunidad de poder volver a entrar en tu casa, en tu corazón, en tu vida. Esto le ha servido para conectarse consigo mismo, para poder ver... Es que veo que está conectado con su espíritu, ¿no? Mira cuántos pages tenemos aquí. Tenemos el darse cuenta, ser leal consigo mismo. Tenemos también el que le lleguen esas nuevas ideas para poderse comunicar contigo. Y al mismo tiempo también el saber expresar lo que siente. Ha sido un aprendizaje, desde luego. Porque el page es como el aprendiz. Enséñate a amar, enséñate a hablar y enséñate a expresarte. A ser leal contigo mismo. Qué interesante. ¿Te das cuenta de lo que acaba de decir? Esto ha sido un aprendizaje para que sea leal consigo mismo y reconozca sus errores. Interesante. Ahí está esa realización personal de esta persona. Ahí está el llegar a profundizar y para poder encontrar la paz, ¿no? Para poder encontrar ahí el recibir lo que realmente se merece. Y te mereces tú. El amarte profundamente. El reestructurarse. Y ahí está el espíritu. Desde la sabiduría. Bueno, pues ahí veo que está ya con una determinación, con las cosas claras. ¿Qué es lo que tiene claro? Que te ama profundamente. ¿Qué es lo que siente hacia ti es real y honesto? Tú date cuenta qué interesante es esto. Tú date cuenta qué cambio tan grande, qué transformación la de esta persona. Porque en un principio estaba esperando algo de ti. Y le han dicho los guías que han estado, hemos visto que están con él o con ella. Y han estado diciendo, ¿eso no es amor incondicional? Porque al estar esperando algo o idealizar o querer que vaya detrás de ti, esto es una situación de apego. ¿Realmente amas a esta persona? Y ahí pasa por una circunstancia en la que realmente se da cuenta de que sí, te ama. Pero su ego, la circunstancia de que quiere tener a todo el mundo controlado o que no hayan esas ausencias, el querer estar todo el tiempo encima, ese apego tan grande, esperar que la otra persona también se apegue de esa manera porque parece que ya no tiene más vida que hacer. Qué interesante. Porque ahí ha existido un desapego. Porque quien de verdad te ama, te dejará estar en libertad. Y ahí se ha dado cuenta de que realmente te ama. Y que ese apego, esa circunstancia de esta persona, ese ego, que te hacía sentir a ti o te hacía culpable, resulta de que no tenía nada que ver con lo que estaba pensando. Ahí se había hecho como una nube negra que no podía haber en realidad. Eso ha ocasionado ahí una torre. Pero no por ti. Y esto le pesa. Evidentemente. Ha sido un acúmulo de sentimientos que le han hecho ver con claridad que los problemas eran suyos, no tuyos. Que contigo puede confiar. Porque seguro le vas a defender. Esa desilusión ya estaba dentro de él o de ella. Por otras relaciones que ha tenido, algunas vacías, otras vacías, pero con un gran aprendizaje, y tú le has hecho un gran espejo de lo que había en su interior. victoria. Los deseos se cumplen. Victoria. Se conecta con la belleza. La belleza. Éxito. Cambios de éxito hacia la familia. Hacia la felicidad con los demás. A defender lo que merece la pena. Y a empezar de cero. Tiene mucha ilusión. Esto es lo que viene. Va a estar muy ilusionado, muy ilusionada, porque aquí hay una reconciliación entre ambos. Su intención es empezar de cero, porque realmente te ama con la plenitud de su alma. Y ahí va a estar ese juicio. ¿Por qué ese juicio? Porque ya depende de ti si quieres crear ese hogar con esa persona y que esa chispa vuelva a brillar. Encontrar la paz y ser felices. Empezar esta nueva aventura. Aquí llega un perdóname porque no lo supe hacer mejor. Y un gracias por haber mostrado sus propias heridas. Por haberle hecho ese espejo. Ahí está el sol. Ahí le da luz al apego. Una gran carencia. Una gran carencia emocional. Victoria.